¿Qué es el Domingo de Cruz Roja? Aprovechando este domingo tan soledado que está haciendo, hemos desplazado todas las actividades de Cruz Roja a esta plaza un poco por acercar qué es lo que hacemos. Todos conocen algunas de las actividades, pero sí que es cierto que hay grandes desconocidos. Hemos intentado hacer un juego para que todas las personas pasando por este circuito puedan conocer las actividades de Cruz Roja y puedan conocer qué hacemos en materia de juventud, en materia de salud, en materia de promoción de fondos, cooperación, emergencias. Así que invito a toda la población a venir y conocerlo y quien no haya podido venir a conocerlo, a venir a nuestras instalaciones y allí personalmente se lo podemos dar a conocer. Es cierto que también hemos invitado a compañeros de la provincia a que nos compartieran esta mañana con nosotros y darnos a conocer otras actividades que ellos hacen, como por ejemplo la cocina solar que ha colaborado nuestra asamblea local de Petrel, donde los compañeros de medio ambiente pueden hacer palomitas utilizando la energía solar, o también el material que hemos podido traer de los compañeros de la oficina provincial, los casas y los patinetes, un poco para que pueda la gente joven un poco ver a través de las gafas virtuales cuáles son las consecuencias de hacer un uso abusivo del alcohol. Pues nada, invitar a todo el mundo a participar de estas jornadas y lo he dicho, quien no haya podido venir, el que venga y lo pueda conocer. Fundamental, todas estas actividades las hemos hecho gracias a la colaboración de nuestro voluntariado y de nuestro equipo técnico y, como no, de las aportaciones de los socios y de las empresas. Hola, buenos días. Bueno, pues María José prácticamente lo ha dicho todo. Yo también invito a toda la población a conocer todas nuestras actividades. Hoy hemos sacado un poco de nuestro hábitat natural, que es la sede de Cruz Roja y estamos aquí en el centro de Novelda con todo este despliegue que se ha realizado, como bien ha dicho María José, gracias al trabajo de voluntarios, técnicos y el apoyo de asambleas de poblaciones vecinas. Es una manera de que toda la población de Novelda pueda conocer todo lo que hacemos, cosas que, aunque no las hagamos aquí, también se pueden tener acceso a ellas y todos los servicios que Cruz Roja puede dar a la población de Novelda y de alrededores, porque no olvidemos que somos Cruz Roja para Novelda, Monforte, Agos y La Romana. Entonces, bueno, hoy es una ocasión para que todo el mundo venga a conocernos, a visitarnos y disfrute de este día conociendo nuestras actividades.